Sadhguru, ¿podemos tener tu conocimiento de cómo la religión y sistemas de creencias están formando la moral del liderazgo y cómo deben hacerlo? Mira, las religiones del mundo han traído paz y han traído caos a la gente. Han difundido amor y han derramado sangre. Es una psiquiatría de bajo costo. Así que si estás buscando tratarte a ti mismo de alguna manera, algún tipo de consuelo, para encontrar alguna esencia en la que apoyarte, está bien. Pero cuando dices, soy un líder, o cuando la gente dice, eres un líder de cualquier manera que te haya pasado, ahora, tu responsabilidad no es solo de una vida, sino de muchas vidas. Cuando esto llega, uno tiene que esforzarse por mejorar su percepción, no entrar en sistemas de creencias de ningún tipo. No importa de dónde vengan, porque demasiada gente ha sido engañada con las Escrituras, tan sagradas como son, con todo el respeto a ellas, porque estas Escrituras son como las Constituciones que son escritas por Dios o sus mensajeros. Las Constituciones están bien, solo si podemos enmendarlas, solo si podemos cambiarlas, cuando sea necesario cambiarlas. Para manejar a un ser humano, no se necesita una palabra divina, porque lo que llamamos como divino es la base de nuestra existencia. Porque no creamos esto, la base de nuestra existencia es una cierta fuente que podemos llamarlo como sea, ahora mismo estamos usando la palabra divino. Esa dimensión se ha propagado de muchas maneras. La gente está diciendo Dios es amor. La gente está diciendo Dios es compasión. La gente está diciendo Dios es paz. Pero, la realidad es que nadie sabe realmente cuál es la naturaleza de la fuente de la existencia. Solo lo están inventando, porque se dice en alguna parte. Porque alguna autoridad lo dijo. Tal vez yo lo dije, tal vez lo dijo un Krishna o un Buda o alguien más lo dijo. Pero, una vez que haces esto, has cometido un grave error, que es, estás haciendo a la autoridad la verdad, no la verdad la autoridad. Si cambias esto, un aspecto fundamental dentro de ti, que la verdad no es la autoridad en tu vida, la autoridad es la verdad en tu vida, entonces has desviado tu conciencia. No hay espacio para crecer. Solo hay lugar para parches y ajustes. No hay un crecimiento genuino, porque te has desarraigado de la fuente que hace que esto suceda. Si hay una inteligencia aquí, que es capaz de transformar un pedazo de pan en una máquina tan compleja de ser humano, ¿no es esa la inteligencia que debes tratar de tocar? Si no estuviera dentro de ti, no te pediría que lo hicieras. Cuando palpita dentro de ti, ¿no deberías acceder a esa inteligencia? Si quieres saber cualquier maldita cosa sobre la creación, ¿no es mejor que consultes al creador? Así que en lugar de mirar hacia adentro, estamos tratando de encontrar todo tipo de soluciones convenientes que pueden funcionar en pedazos y piezas, pero nunca funcionarán para tu vida. No significa que no lo harán. No importa de dónde lo tomaste. Puedes recoger frases y frases. La gente sigue cantando frases, recogiendo pedazos y piezas de las Escrituras. Alguien dice esto, alguien dice aquello. Todos los días hay alguna frase. En la arena política la gente grita frases. Todas las frases religiosas. ¿De acuerdo? Tomadas de las Sagradas Escrituras. No es que no las respete. Pero los pedazos y las piezas nunca harán el todo. Tienes, digamos, que hay un rompecabezas fenomenal. Encontraste diez piezas de este, un rompecabezas de un millón de piezas. Tú encontraste diez o veinticinco o cien piezas. Y tienes alguna forma. Y pensaste, esto es todo. ¿Qué tan equivocado puedes estar? ¿Puedes estar más equivocado que eso? Así que, la percepción mental humana, lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestros pensamientos, es solo lo que hemos percibido a través de cinco sentidos. La naturaleza misma de los cinco sentidos es tal que solo puede percibir en pedazos y piezas. Si ves esta parte de mi mano, no puedes ver esta parte. Si ves esta parte, no puedes ver esta parte. No solo con mi mano. Incluso si tomas un grano de arena, no puedes percibirlo, todo. Así que esto es lo que estás haciendo con cada aspecto de la vida. Porque los órganos sensoriales perciben todo en partes, todo en comparación. Esto es lo suficientemente bueno para sobrevivir. En mi percepción, cuando alguien dice que es un líder, creo que está más allá de la supervivencia. Quiere hacer que algo suceda que está más allá de sí mismo y de la gente que está con él. Si puedes administrar a mil personas para crear algo que es más grande que todos nosotros juntos, solo entonces el liderazgo existe. De lo contrario, todo lo que necesitas es un supervisor para asegurarte que trabajen. De todos modos, harán algún trabajo estúpido porque quieren ganarse la vida. No digo esto con desdén, pero digo que no debemos usar la palabra liderazgo. O si quieres quitar la palabra liderazgo, inventaré una nueva palabra para eso. Pero en mi percepción, un líder significa alguien que te guía. A un lugar donde tú mismo no habrías llegado por tu cuenta. Que tú no puedes llegar allí por ti mismo. Así que estás detrás de un líder porque te lleva a un lugar donde no puedes ir por ti mismo. Si te lleva a un lugar que tú mismo puedes llegar, ¿por qué diablos necesitas un líder? Pregunto. Solo es tus propias tonterías. Gracias. 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 Gracias.